¿Qué es la diferencia entre una mejora derivada del sistema mismo de gestión de calidad? Puede ser una solicitud de acción correctiva o preventiva o un hallazgo. ¿Qué es lo que sería un Short Kaizen? Bueno, la verdad es que Short Kaizen es una metodología, ¿está bien? Y los sistemas de gestión generan requerimientos de ejecución de mejoras, ¿verdad? Que serían, definen retos y problemas. Entonces, la relación básicamente es que un sistema de gestión de calidad va a poder generar mejoras a través, básicamente, del procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Y no necesariamente la empresa ha implantado el sistema de mejoras rápidas. Entonces, tú o ustedes, dentro de sus sistemas de gestión, tendrían que incluir que no solamente sean acciones preventivas y correctivas, sino también incluir dentro de los mismos sistemas de gestión otras metodologías, entre ellas, las mejoras rápidas. En otras palabras, en algunos casos, el Short Kaizen va a ser la manera en la que tú deberías de poder cerrar un hallazgo, una observación en tu sistema de gestión de calidad. La solicitud de acción correctiva, entonces, va a requerir que tengas diferentes formatos o diferentes templates. Y uno de estos debe ser el de la mejora rápida. ¡Gracias! ¡Gracias!